Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré, cuando volverás, yo soy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día, oh jamás Y cuando volverás, yo no volverás, que todo me atendrá Y cuando volverás, un día, oh jamás Cuatro pasos, quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso, si más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendré, cuando volverás Yo soy tan lejos de ya, cuando volverás, un día, oh jamás Y cuando volverás, yo no volverás, yo no volverás J'ai fait la primera vez, cuando volverás, un día, oh jamás Un paso me voy para siempre, un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo, mucho me parece Y cuando volverás, yo no volverás, yo no volverás Yo soy tan lejos de ya, cuando volverás, un día, oh jamás Y cuando volverás, yo no volverás, un día, oh jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdones Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso, si más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no volveré Cuando volverás, yo no volveré Yo soy tan lejos de ya Cuando volverás, un día, oh jamás Y cuando volverás, yo no volveré Yo soy tan lejos de ya Cuando volverás, un día, oh jamás Y cuando volverás, un día, oh jamás